Botar las bolsas plásticas, me dijo que lo que traje era que lo dejara en el carro. ¿Qué piensa usted de la gente que bota la basura a la calle, que bota todavía basura a las fuentes hídricas? No, pues que tenga la precaución de no botar esos residuos en partes, en las aguas, digamos. Pues yo en la finca mía acostumbro a echarla en un depósito. He hecho un hoyo y ahí he hecho todos los desperdicios, digamos, de cocina y muchas hojas, así que es basura. Y que cuidemos nuestras fuentes hídricas. Usted que tiene la maravillosa oportunidad de vivir en este paraíso, este monte que es delicioso. Cuando usted está estresado en la ciudad, se viene para acá, ¿cómo es el cambio? ¿Cómo se siente que usted me dice que los fines de semana? Yo he tenido la oportunidad de compartir con usted aquí en su finca un fin de semana. Yo realmente he estado desestresado, delicioso. ¿Qué le dice usted? ¿Cómo se siente usted? No, pues imagínese. Maravillado, porque pues uno tiene su terrenito acá y viene a estresarse acá a la finca. Y uno la pasa muy bien con la familia. Bueno, hermano, de verdad que muchas gracias por atendernos. Yo estoy inmensamente agradecido con usted por haberme permitido mostrarle a los televidentes de esta ventana productiva dónde nace el agua, cómo se van formando estos arroyos, cómo se van formando estas quebradas y cómo se forman nuestros ríos en Colombia. Todo el mundo sabe dónde nace el río Magdalena, el río Caquetá y el río Cauca, en el páramo de las papas y se extienden siendo unos riachuelos muy pequeños. Posteriormente han llegado a ser los ríos más grandes y más hermosos de nuestro país. Vale la pena, amables televidentes, que sigamos cuidando nuestras fuentes hídricas, no destruyamos los bosques. Entonces, desde esta cascada tan bonita en la finca de un urbano Toledo, con la amabilidad que tienen todos los campesinos colombianos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad para mi pueblo querido. ¡Gracias! Porque allí no puedo más, porque allí no puedo más vivir así como vi. Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí de lo lindo que es el campo. ¡Gracias! Porque allí no puedo más, porque allí no puedo más, por lo que yo quiero estar. Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Cuando del campo salí, cuando del campo salí Yo me traje la esperanza Que algún día volveré, que algún día volveré Pues ahí llegué mi alma Lindo que se ven volar, pero lindo que se ven volar Muchas a veces en el cielo Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad La cambió por el pueblo Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Yo me voy pa' mi pueblo Arranco y me voy No me gusta esto Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací